Mi querida Dominicana, te amo porque eres el mejor país del mundo. Eres un paraíso con gente maravillosa y amorosa. Tienes unas playas y montañas únicas. En República Dominicana se goza siempre porque somos alegría y felicidad. Si pruebas nuestra comida no vas a querer otra en tu vida. Y nuestras melodías, ustedes no saben lo bien que es bailar un merenguito. Yo, Alessandra Castillo, te invito a ti, extranjero, a que visites este hermoso país. No te dejes confundir con la delincuencia y el peligro, ya que eso lo encontramos en todas partes del mundo. Y a ti, dominicano, te digo, valora más tu país porque has sido más que bendecido al nacer en él. Yo me siento más que orgullosa de ser dominicana y siempre pondré mi bandera en alto donde quiera que vaya. Únete. Somos un país. Seamos una voz.